La cuarta carrera, premio Centro Unión Obrero, Melo Cerro Largo. Sale a enseñar el camino por el medio del seis. Escandina va a tomar un cuerpo y cuarto de ventaja. Lo sigue por dentro el uno, la guerrera. Al pescueso mejora por fuera el número nueve. Zap Zap, un cuerpo y cuarto por dentro, viene corriendo el tres. Una idea de ahí, a tres cuartos de cuerpo por fuera, corre el cuatro. Taqui Pica, dos cuerpos y cuarto mejorando por fuera. El siete, Erika, comienzan a volcar el codo. Los de la cuarta hacen su ingreso a la recta final. 500 para el disco, centro de la cancha para el seis. Escandina va a dos cuerpos y cuarto de ventaja. Lo sigue por fuera el nueve. Zap Zap, adentro, viene corriendo el uno. La guerrera, a dos cuerpos y medio por fuera. El siete, Erika, adentro, lo hace el dos. King Ave, en los últimos 300 para el disco por fuera. El nueve, Zap Zap, tres cuartos cuerpos. Lo sigue por dentro el uno, la guerrera. Abierto, corre y descontando el siete, Erika. Adentro, lo corre el competidor número dos. King Ave, en los últimos 150 para el disco. El nueve, Zap Zap, dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por fuera, Erika, adentro, corre. King Ave, en los últimos 40 metros. Cabeza, cabeza, por fuera el nueve, adentro el dos. Y cruzaron el disco. King Ave, en los últimos 40 metros. King Ave, en los últimos 40 metros.